Hola hermano, pero la mano brilla, no repita el dolor Mira, si tú no lo esperas, sé que mi salte está en tus manos Mira, vamos, yo brilla, no repita el dolor ¿Qué pasaron años? Pero ahora estoy aquí, me llamo ¿Qué pasa que me enterabas? Mira, vamos, yo brilla, no repita el dolor Y dentro llevo más canciones Y dentro llevo más de mis canciones Escucha Ay, bienvenido sea mi gente Y gracias por estar aquí Usted es otra razón de que avertamos así No me acuerdo con el ocio Dime si no sé lo que va Tiempo y te acómodo Antes yo no tengo nada Lo que me espera Eso no sé lo No me acuerdo con el ocio Sé que no me cansaré Tiempo y te acómodo Siempre madrugando, de noche trabajando Tú eres Eso no decido yo Sin amar Te acómodo Con el ocio Hasta tu panes inventando Tiempo ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron? Sé que el corazón Tú no es sin él Tiene la razón Eso no decido yo Si no vivir Te acómodo Con el ocio Porque mi gente me está muy alento Tiempo ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron? Si no me esto no lo sé Pero la presión me da Eso no decido yo Yo no tengo nada Tiempo y te acómodo sweatando La Violeta Tiempo 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!